En la fábrica de la Vega, antigua fábrica de armas de Oviedo, para conocer la exposición del Regimiento Príncipe Nº 3 de la Virilat, para ello contamos con la ayuda del sargento Cardona, que nos va a hacer una breve explicación de los medios logísticos y medios también de armas de la unidad. Hoy estamos celebrando el Día de las Fuerzas Armadas y el Regimiento Príncipe nos abre las puertas aquí en la fábrica de la Vega para mostrarnos toda su equipación y los sistemas logísticos que tiene. Vamos a hacer una breve introducción antes de que venga el sargento. Tenemos por este lado los vehículos de transporte, al fondo veremos los blindados, los vehículos ligeros, y a la izquierda tenemos los sistemas logísticos de campamento, cocina y una exhibición de las armas del Ejército Español, de esta unidad de brigada ligera de la transportada, y tenemos también la equipación del soldado. Espero que os guste, si tenéis alguna cosa que preguntar vais a dejarlo en comentario. Vamos a ir avanzando hasta que venga nuestro día. Aquí tenemos un vehículo clásico, ¿no? Este es un vehículo Aníbal Santana, que es un vehículo de transporte a disposición de normalmente, el que lo necesite, por lo que todo para Pepe conduce en este vehículo. ¿Y este carácter de blindaje? No, este vehículo no tiene ningún tipo de blindaje. No tenemos los vehículos... Perdona, ¿este sería una evolución del Land Rover que todos conocimos? Sí, es como una versión posterior del... Aquí teníamos era el Nissan antes. Sí, era el Nissan, pero tenía una cual acción. Un Nissan Patrol que se usa y todavía sigue en funcionamiento. Y ahora mismo este es el último que tenemos. Y esa fama un poco no demasiado buena que le acompaña... Ahí hay opiniones para todos. Hay opiniones para todos, ¿verdad? Sí, sobre... Bueno, el Nissan es un vehículo duros. Era la versión española del Land Rover. Durante un tiempo tenía licencia de Land Rover. Sí. Y aquí son los Kibeto de siempre. Camiones que tenemos que se usan desde traslado de personal hasta traslado de material, que se usan sobre todo para cargar el material. Estos a su vez pueden remolcar remolques de varias toneladas. Este es uno un poco como anterior y aquí tenemos las sesiones posteriores. ¿Y están preparados para transporte de tropa también? ¿Tienen la banca? Sí. Vamos para que veas en el parte de atrás. Para que veáis un poco la dimensión de los camiones, que son camiones grandes. Y aquí se usan para cargar, que se llegan, que se va a pasar para el internal, que se baja, que se hace mal. Y es que la diferencia entre el modelo anterior, el modelo posterior es que se tiene de dos veces. Y este ya viene con tres. A ver, es una capacidad de cargar. Sí. Y el siguiente. Y de aquí ya pasaríamos por transporte sin blindar a los blindados que tenemos. Vemos un poco los blindados, este es un BMR, ¿no? Sí, es un blindado medio de ruedas. Hay distintos tipos según las carteles o el puesto sáctico que se vaya a desempeñar. Por ejemplo, como has dicho tú, es un porta-mortero que se puede tirar con el mortero embarcado. Y este transporta a los tiradores, ¿no? Tiene para conductor y para su tripulación. Tiene para tres, si no. No estoy equivocado. No sé, digamos, el sistema analógico, ¿no? Todavía este no está automatizado. No, este no. Ahí sí, es verdad que hay versiones posteriores que ya vienen montados. Un pantal, un vehículo táctico, sí. Que ya estaba todo montado y entonces no hay que hacer nada. Todo desde dentro, embarcado y va por ordenador. Es más digital. Una cuestión, cuando el mortero dispara, ¿el vehículo sufre mucho, sufre sacudida o...? Sí, siempre... Bastante, ¿no? Los vehículos siempre suelen sufrir porque... No, que hay un micrófono lateral. Ah, perdón. Al fin y al cabo, esto son suspensiones que... Claro, tiene que aguantar mucho tonelaje, pero... Claro, es que el disparo de esto también... Sí, no, yo te lo decía porque a la hora de disparar, si se prefiere ya orientar el vehículo en la dirección donde vais a hacer el disparo para que la sacudida no sea demasiado lateral. Ya saben, los que sentarán dentro ya saben cómo lo tienen que orientar, porque esto tiene siempre un rango de orientaciones. Todo eso es ya parte de dentro de lo que es la instrucción individual de cada uno. Vamos ahí, un poco se ve... No enfoques demasiado en un poco. Sí. No creo que esto sea secreto de alta tecnología. Este sí es un BMR, pero este se usa para transporte de personal. Tiene su conductor, su tirador y tiene para otros siete ocupantes. El jefe de vehículos iría por fuera, que va enlazado a su vez con el conductor por una interfonía para ir hablando y estar teniendo. O sea, ¿el responsable de tener tiros en el intercambio? No, no. Hay otro individuo que es el tirador, que también va por dentro. ¿Y el transporte de 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 transporte? Sí. ¿Y el transporte de 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 transporte? Por ahora... Está por aquí. Está todo ya, pues desde dentro y va a regla. Ah, vale. Aparece el panel. Vale, vale. Sí, sí, sí. Eso. Bien. Luego tiene varias escotillas para que la gente pueda salir y también, según la visión determinada, con plazos cometidos, luego tendremos ya lo que son todos los... Ese sistema que está ahí es el motor, ¿no? Justo con lo que está ahí está en atrás. Correcto. ¿El motor ahí tan alto? Sí, sí. El motor va en todos los vehículos ahí. En algunos, por ejemplo, los rusos, va aquí atrás. Sí, sí. Y eso hace que la escotilla de evacuación sea lateral. Ajá. Y en los... Esto está en la zona central, por eso. Sí, sí, sí. Vamos un poco a... Bueno, vamos a ver esto por aquí. Aquí tenéis, bueno, el sistema interior, que se puede observar perfectamente. En este caso, si te fijas, van 8. Es la ventaja que tiene el BMR frente a los vehículos modernos, que son transportas y sinplantes. Ajá. Eso hablábamos antes, cuando ponemos otro vehículo, el 8x8 le pasa algo parecido. Creo que es de 6 también. Y aquí van con relativa comodidad, porque los rusos que tienen el techo tan bajo... No, no, y en el... Vamos a ver tres cosas ahí. Vamos por aquí a ver... No, después de todo está bien diseñado, aunque fuera de los años 70. Está muy bien. Está muy bien. Es una cosa y... La seguridad que se tiene... Pero bueno, quiero decir, para ser un diseño nuestro, español, de los años 70, ¿eh? Mira los lanzamientos. Mira los sistemas de... Los fumígenos y todo. ¿Para la pantalla? Sí. Huir y escapar como el calamar, digamos. Este dio todo lo que pudo dar de sí ya, en un montón de escenarios, ¿verdad? Sí, sí. Desde Bosnia... Aquí en el canal tenemos un programa que es el comienzo de la misión española en Bosnia, en el que hablamos bastante de este, del BMR y del Centauro, que es el de caballería, para que lo veáis. No, no, este vehículo en Bosnia era el caballo de batalla, fundamental. Era el caballo que había. Aquí tenéis la empresa que lo hacía, SBB Blindados. Recorrieron miles de kilómetros en Bosnia, todas las rutas. Y aquí podemos enfocar un poco las cualidades técnicas del vehículo. Fabricantes de Santa Bárbara Sistemas, que estamos en una de las naves de la antigua Santa Bárbara, pero básicamente la de la fuselería, donde se hacían los CEMEN, las MG, se hacían aquí. Tenemos especificaciones 3 más 8 de aluminio endurecido, que este es un problema muy importante, porque a la hora de un incendio el aluminio se funde. Que es lo que estamos viendo en los vehículos rusos, que se funden, es por el tema del aluminio. Bueno, se utilizó en los años 70 y 80 por el blindaje ligero, pero tiene la problemática que ante el plasma se funde este. Bueno, pero este tiene para subir las anfibias, al ser el aluminio era más ligero. Este no sé si tiene motorización. Había una versión que creo que se vendió a Perú y tal, que tenía hidrojets. Mira, por ejemplo, estos son refuerzos que pueden ser modernos de blindaje extra. Sí, estos añadidos, sí, sí, estos posteriores. Bueno, pero esto ya le añade casi un centímetro, parece, ¿no? No, mira, fíjate, lo importante es esto, mira. La separación. La separación que hay para el efecto plasma, que aligera un poco la penetración. Sí, 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 sí. Bueno, algo mejor a todo. Vamos a ver después, cuando venga mi teoría, vamos a ver aquí el Vantac, también fabricación española, de la empresa Uro. Esto se hace en Galicia, ¿eh? Sí, en Galicia. Y algo interesante para los oyentes, que la caja de cambio y los elementos mecanizados se hacen en Asturias. Ah, sí. En un taller de casas de Narfea, lo digo para que la gente lo sepa. Aquí tenemos, por ejemplo, para aligerar, la chapa del capó, que es de fibra, no es de metal. Sí, eso ya lo hacen los hanguis así. Lo importante siempre, uy, perdona, es el núcleo fuerte del vehículo, que es esta zona. Sí, la célula, vamos. La célula de habitabilidad, por así decir, ¿no? Vamos a ver, después veremos este sistema más estable. Y aquí tenemos varias versiones del mismo vehículo. No, espera, este es el Ibeco. Lo que quería enfocar de este vehículo del Ibeco son los sistemas de guerra electrónica para interferencia con los equipos de, digamos, las bombas IED, que se utilizan mucho en la guerra. Los inhibidores, los inhibidores. Los inhibidores, lo que hacen es una burbuja de 25 metros. Como estos pequeños paraguas que aparecen. Alrededor del vehículo, para que no se pueda activar una bomba con teléfono móvil o con sistemas de radiofrecuencia. Aquí podemos ver el interior de estos dos Ibecos. Este es el lince, ¿eh? Ese lince, sí, sí. Sí, sí. Vamos a verlo por dentro. Este, por ejemplo, tiene el sistema de barrio, un tubo escape de barrio. Sí, sí, sí. Y tiene una Browning arriba. Las chapas estas que se le pusieron para proteger al tirador, si te fijas. Este es una Browning y este de aquí, una alza granadas L-Aj 40. Esto es. Sí, porque el vehículo ser es el mismo, ¿no? Sí, sí, sí. También nada más que la... Son Ibecos, lo único que uno va equipado con una alza granadas L-Aj 40 y este con una Browning. Con la Browning de siempre. Después de aquí las tareas técnicas. Mira, cumple con la normativa DGT, 130 kilómetros de máximo en autopistas. Cambio automático y aquí tenemos la ametralladora 12-70. En este caso yo creo que es esa, sí. Sí, sí, sí. Y después tiene alza granadas como tenemos en el otro vehículo. Y la del fondo... Ahí, esa no, después, ese otro vehículo ya. Aquí tenemos este que es el Spike. Este es un misil anticarro Spike. Se puede observar las dos miras, la mira infrarroja y la mira óptica. A ver si viene a una especificación del Spike. Tiene modo operador, modo básico disparo y olvida y el modo avanzado disparo y observado. Hay nuevos Spikes ahí en la tienda de armamento. ¿Graba ahí el Spike un poco con todo el libro para que lo vea la gente? Bueno, que en realidad este es el char. O sea, lo que aquí lo que interesa más que nada es el equipo de la óptica. Sí, lo más importante en este caso, que es un arma reutilizable. Sí. Porque la óptica es la parte esencial del arma. Y después tiene el sistema electrónico que va guiando el proyectil. De la que va avanzando el sistema disparo y olvida. Que eso es lo más interesante. Por ejemplo, en una guerra de estas guerrillas anticabro que estamos viendo en el conflicto actual. Déjame hacer una cosa. Está conmigo José también, que os suena de los programas de Ucrania. Digo porque está haciendo de cámara. Vamos a José, coge por ahí. Y ya nos trae. Vamos a ver el interior del Ibeco. Tenemos aquí las características que ya enfocamos. Y aquí el arma metradora pesa 12,70. Que esta, ahora debe cumplir 100 años este arma. Ahí donde lo ves. Sí, porque es ese. Esta fue, no, que ya estaba casi diseñada antes la Primera Guerra Mundial. Ah, esta. Ah, no lo sabía. Sí, 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 la Browning. No, no, esta es de calibre más potente. Y sigue tal cual. Con modificaciones mínimas, mínimas. Vamos a ver el interior. Aquí tenemos un vehículo para cinco personas. Por eso cuando nos reímos a veces un poco de las Maxine de los rusos. Bueno, pues esta... Aquí tenemos el último casco del ejército español. Esto es. Con el sistema de acolchado. Que vais a ver la diferencia con el modelo anterior, que era el más parecido al alemán. Este es un poco más recortado la protección de oreja. Según nos comentaban antes, este casco, este es el auténtico antibalas. Porque el otro, el anterior, el Marquez, no protegía de la penetración de un impacto directo. Ah, no? No, eso le prometo. No, bueno, que si recibe un impacto, si entraba en un ángulo malo, penetraba. A lo demás, lograra desviarlo. Pero este no, este ya, al parecer. Bien, aquí tenemos el sistema para poner las armas, los G-38. Y bueno, esto es robusto. Esto no hay mucha electrónica que enseñar. Podéis ver aquí un poco el cuadro del otro vehículo para que veáis el sistema. No hay pantallitas, no es un Tesla. Mejor, mejor. La verdad creo que a veces nos estamos pasando con las digitalizaciones. Sí, sí, sin duda alguna. Si hay cosas mecánicas que todavía funcionan bien, pues por qué no. El resto del vehículo es igual que el otro. Por lo tanto, podemos pasar ya al siguiente, bueno, lanzadoradas. Y las chapas de brindaje adicional. Que eso, por ejemplo, en el conflicto en Afganistán, los americanos le ponían incluso una parte de arriba para el suelo. Sí, sí, sí. También tenía algo tipo para suelo. No efecto protección como los rusos, eh. Ya, ya, no. Sino parasol. Que por cierto, ese enrejado de los rusos no los está valiendo para gran cosa, eh. Bueno, eso depende del tipo de proyectil. Ya, pero me parece a mí que... Y ahora vamos al vehículo... Estrella. Estrella. Es el sistema de nube del chasis para que la mina o el IED se disperse. No estalla hacia arriba y rompa la base del vehículo, sino que la onda expansiva se disperse. Eso sí, a costa de la rotura de los neumáticos, de los ejes, pero salvaguardando a los infantes que están en su interior. Vamos a intentar evitar a la gente. Sí. Aquí se puede ver que en la zona del motor el vendafe no es muy importante porque no es lo esencial. Lo esencial es avaluar esta zona. La zona que, que si nos vamos a la zona inferior, no sé si se podrá... No, nada más está aquí que no se vea la parte inferior. En temas de tecnología militar y todas esas cosas. Aquí se aprecia. Aquí, no, deja un poco. ¿Os pueden decir algo? La forma de cuña. Ahí se aprecia un poco toda la forma de cuña. Aquí, mira, a lo mejor si nos movemos aquí un poquito. No metas mucho, a ver si nos meten una denuncia de inteligencia o esta. Esto es el sistema de maletero que le sirve a la unidad para transportar su equipación. En algunos casos, la rueda de repuesto no está. Y aquí veríamos lo mismo que en el otro lado. Por aquí, un poco. Y la de la de la gente. Lo que hablábamos antes, que aparte de maletero, esto es el maletero del vehículo, sirve también como protección, ante un impacto de los de plasma. Compería aquí el plasma, y en esta zona, el efecto del plasma se produciría aquí. Y no entraría en el blindaje. Hace el efecto del enrejado, del colchón, o de la madera que ponen en Rusia al hacer ese efecto que no funciona. Y aquí se puede ver, mira, el efecto. Sí, ya empieza la cuña ahí. Al final, todo esto es una extra. Una V. Una V. Y aquí se ve perfectamente la V, que haría que la onda expansiva describiese esto, pero no afectase al interior del vehículo. El interior del vehículo lo vemos. Y aquí está el ángulo. En esta esquina se ve el ángulo como empieza. Aquí abajo ya. Y aquí se ve perfectamente cómo es el interior del vehículo. Podemos apreciar también... Ahí podemos ver el sistema de antenas, lo mismo para el campo electromagnético. Los inhibidores, efectivamente. Y arriba, la posición de tiro, con la drowning también, con opción de tiro automático. Bueno, arriba. El sistema de tiro desde el interior, o si quieres, en modo manual. Sí, bueno, aquí tenemos en primer plano el contenedor de la municidio. Sí, sí, sí. Luego las cámaras están para el otro lado. Eso lo veremos después. Y lo interesante de este vehículo es que tiene unas ventanas para que la infantería esté en situación operacional. Sepan lo que sucede a su alrededor. Sepan si pueden descargar o no. Que eso es una ventaja que tiene frente a los BMR, que tiene una pequeña trampilla. El cristal, para que os hagáis una idea, lo estuve mirando, son casi tres dedos de grosor puestos así. Vamos a avanzar. Mira, aquí se ven las cámaras. Sí, las cámaras. Esa vez que lleva es porque en situación civil es un vehículo especial. Y tiene, por el peso y el colinaje, tiene que ir alumbrado. No es nada militar de policía militar. Y ahí se ven las ópticas, los tres sistemas de óptica, que suelen ser los tres zooms. Cuando hablamos de que una cámara no tiene tres zooms, suelen ser tres cámaras distintas. El láser, el láser y una térmica. Hay láser para la distancia térmica. El láser debe ser... Espera, a ver. Ahí está, ahí está. Las ópticas, la nocturna y las de zoom. Y también tiene dentro un sistema de cámaras es que, bueno, hay que preguntar si nos deja Ángel. ¿Estamos por ahí? No, no creo que es el chiste. Es un minuto. Espero que vayáis viendo un poco la equipación. Si hay alguna pregunta, no sé si está por ahí sobre la marcha. Aquí tenemos un... una ambulancia sobre una cuna Bantac, ¿no? Y le meten un módulo de ambulancia, a ver si se puede ver el interior. Esta sería una de las ayudas que mandó España a Ucrania, si hay una ambulancia. Bueno, espera, espera un momentito. Creo que... No, lo que mandaron fue una RG ambulancia. Ah. Sí, sí. Sí, sí, todavía más... Más potente, entonces. Sí. Aquí veis una ambulancia como la señorita. O sea, no hay gran diferencia. Bueno, tiene amplitud, ¿eh? Sí, bueno, sí. Así le son... Después de todo, son furgonetas... Esto es como las UBs americanas que son una furgoneta más que... Sí, sí, sí. No, pero esto es más... Esto es un camión ya. Un camión, sí, sí, sí. No, la caja... La caja es el lado de un camión. Sí, camión de... Y las ambulancias estas y becociviles son más estrechas. Estas como las americanas, estas que salen las puertas americanas. Sí, 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 sí. Bueno, y vamos a ver un hospitalillo de campaña. Bueno, aquí ya hasta... En caso de necesidad, yo creo que hasta aquí se va a hacer algo una intervención y todo. Puede ser tipo UCI, ¿eh? Sí, sí. Vamos a preguntar después. Yo creo que sí. Vamos a ver el... Este es el puesto de mando. El puesto de mando. El puesto de mando de batallón. Y además se pusieron en concertina para hacer como se está protegido. Que está en zona de operaciones, ¿verdad? Aquí, digamos, es donde está el estado mayor de la unidad y se hace la dirección del regimiento. Bueno, me imagino que, bueno, aquí faltan los ordenadores de campaña, falta... Sí, bueno, faltan. Incluso podríamos decir la típica mapa de arena, que sería el sandbox americano. Se podría poner perfectamente en el centro de la mesa y se ven, bueno, los típicos mapas tácticos. Vamos a meter los por aquí. El siguiente puesto de mando. Este es el BMR de transmisiones. Y este es el de transmisiones con toda la equipación de la unidad de transmisiones del regimiento. Vamos a ponerlo aquí para que se vean un poco las consolas. Muy bien. Se pueden ver, eso blanco que hay por ahí son equipos de extinción que lo que hacen es quitar el oxígeno en caso de impacto para que se apague el incendio. Y los soldados tienen que salir por la trampilla a respirar porque lo importante es apagar el incendio. Vamos a otro lado. Es una cosa muy interesante que os va a gustar. La sigue, el clásico de la X para agua. Y tenemos aquí unas de los Jerry Kahn, el modelo de la Segunda Guerra Mundial. Estas son las Jerry Kahn alemanas. Sí, la canister de Smart Sunset. Con las tres asas que permiten que dos personas lleven el peso apoyándose mutuamente. De forma que tuvieron tanto éxito que luego a todo el mundo las copió. De hecho, tenemos un programa justo en Venunarty sobre la historia de esta Jerry Kahn. ¿Vas a dejarme coger una un momento? Sí, sí, sí. Coge, coge. Vacía no pesa. No, vacía no pesa. Vamos a ver si podemos... José, ¿tienes algo que decir por ahí? Ah, claro, que quitenos la cocina. Sí, sí, espera. A ver si podemos... La cocina con capacidad para dar de comer a 250 personas. 250 personas. El regimiento tiene dos cocinas de estas. Tienen un motor de diésel que funciona, digamos, como un motor y aquí tiene una especie de turbina en la que sale el calor. Y en caso de necesidad aquí se puede meter carbón y leña con un adaptador para hacer cocina de campaña de emergencia. Espera las típicas de toda vida. Sí, sí, sí. Ahí el camping. ¿Veis? 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 La ración de campaña del grupo español La Básica con las tres latas a ver si viene el menú del día. No, aquí está. Salchichas con tomate. Bueno. Cocido madrileño. Y magro de cerdo cocinado. Justo lo que me viene a mí bien para la dieta de hoy. Esto es la base del hornillo. Se pliega y se pone una pastilla que no sé dónde está. No, no está la pastilla. Y bueno, aquí tenemos también sopa de verduras. Dos de sopa de verduras. Esto es vitamina C. El sustituto del zumo de limón de toda la vida. Y en este caso una crema de menocotón para aportar azúcares esenciales. Es esenciales. Vamos a verlo. Vamos a verlo bajo bajo. Pero es básicamente la función que tiene. Si algo... Puede ser, por ejemplo, un poco más... Teníamos que hacer un ensayo de tiro. Teníamos una simulación de un... Un VVAC. Un VVAC. Y bueno, vamos a ver un poco las situaciones de la fábrica de armas porque aquí se ha dicho durante muchos años se hicieron las armas ligeras del ejército español. Están ahora en desuso. Y bueno, es una pena, yo como asturiano y profesor de una empresa, de un colegio de torneros fresadores, aquí mucha gente que estudió en mi colegio trabajó aquí. Aquí se hacían armas ligeras, los CEMEN, se hacían ambradoras tipo MG y también después electrónica y componentes de... de aeroespacial, piezas para incluso motores de la Boeing... Bueno, aquí se hicieron los Roland, los misiles saquedos anteriores. Sí, sistemas anteriores también. Y ahora le quieren dar un uso cultural a ver en qué queda y nosotros seguimos un poco con este viaje. Como recinto de exposiciones está muy bien. Sí, sí, sí. Está interesante los lemas que pone, obediencia, higiene, seguridad, que eso es de la época de los lemas de la época... Bueno, de Franco, claro, estos lemas de dinamismo, respeto. Sí, sí. Eso es muy típico de los turistas. Motivadores, no hay más motivadores. Y aquí tenemos el hospital de campaña. A ver si se puede tirar. ¿Me acuerdas un poco el hospital? Tenemos el hospital de campaña. Y aquí no sé si hay un médico y un enfermero lo que habrá. Si hay un médico y un enfermero, me imagino. ¿Y ahora esperamos por aquí? Mira, ¿está bien el sistema de higiene? Sí. 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 Bueno, macho esa gente, vamos a ver. Y ahora vamos a ver un poco la exposición que hay en Fuse de las armas. Sí. Es decir, todas las armas que tiene. Las armas ligeras y, bueno, portátiles. Sí. También podéis ver un poco las dimensiones de la nave, que es una de las varias que tiene la fábrica de La Vega. Esta no es la principal, Por tamaño puede que sí, por tamaño pequeño. Y también la más moderna. No, no, no. Allá arriba son unas más modernas de tejado de tuite más moderno. Vamos a ver esta zona. Un equipo de transmisiones. Un equipo de transmisiones. Un equipo de transmisiones. Un equipo de transmisiones que pone aquí la radio PNR 500. A ver, se puede levantarlo ahí. Aquí tenéis un poco más para ver. Un equipo de transmisiones que pone aquí la radio PNR 500. Estos son los de toda la vida, los clásicos. Estos son los clásicos y estos son un poco más modernos. No, estos llaman ser telémetros láser. Sí, sí, sí. No, este, 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 este. Es verdad, sí. Telémetro láser, ahí va. Este es un telémetro con un error de 5 metros. Y un alcance de 9.000 metros, más o menos. Bueno, en un metro, 5 metros, mejor. Y aquí ya tenemos la equipación. Sirve. Estos son los TIRUX E. Aumento del sistema 2x8, rango de enfoque de 15. Ajá. El problema de todo esto es que hay con pilas. Ya. No sé qué... Y el cargado de pilas a todas partes. Estos son los de casco con apoyo facial. Sí, se puede ver aquí la... Los arneses para el casco, sí. Sí. Ya se puede ver el apoyo facial. Lo que no tiene. Y estas son tecnologías españolas de INDRA. Ajá. Ajá. Hay más cosas que no... Y mira luego los moléculos, que es lo que... Lo que más les es útil al infante de... También será INDRA este, no supongo. Hay aquí una tienda donde te hacen una exhibición de... ¿Ah, sí? Sí, sí. Aquí, aquí. ¿Quieres? ¿Ahí? ¿Se puede probar? ¿Se puede probar? ¿Se puede probar? Es un directo para un canal. Para la actualización. Escucha, Francisco, aquí no vamos a ver... A priori... ¿Vas a verlo tú? No, sí, sí. Veo todo. Espera, espera. Únicamente si... Espera, espera. A ver, vamos a entrar... A ver, espera. Ah, bueno, puede que sí. Sí, 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 sí. Va a funcionar, va a funcionar. A ver, pero tienes que colocarla en el objetivo del teléfono. No, no, yo me quedo aquí. A ver. Y ahora... Inténtalo... Sí, sí, va. Ajá, ahora. Ah, hombre, mira qué bien. Bueno, pues esto es... El interior de la tienda está poblado de muchas cosas. Espera, mira, igual me arreglo yo. Ah, tú, claro. Aquí tenemos que se... Lo que podéis ver... Tienes que moverme, tienes que mover esto. Ahí. Ah, pues se ve, se ve, se ve. Bueno, la tienda está llena de cosas. Esto es un maniquí, ¿eh? De este lado. Un contenedor, sillas... Bueno, un poco de mobiliario tiene, ¿eh? No, no, se ve perfectamente. Se ve el efecto del ojo humano ante una... Sí. Bueno, que sepáis que esto, cuando te lo colocas tú mismo, ¿eh? Se ve todo de maravilla. En tonos verdes, como es... Vamos a ver el efecto de salir. A ver si te hace... Bueno, la retiramos y ya... No se ve. Por el cielo en este, ya. No ciega. Mira, podías... Se ve perfectamente. Pero, bueno, espera. Podías luego pasar tú. Y te sacaba yo a ti dentro. O sea... Ah, vale. Sí, sí. Cuando más quede, sí. Perdón. Déjame un momento la cámara. Un momentito nada más. Es para sacarlo ahí. Sí, sí. Lo que sí quiere. Vale. A ver si luego otra vez enfocarla. Pues así se ve la visión nocturna. A ver, un momentito, ¿eh? Que te enfoque mejor. A ver, aléjate un poco. ¿Te ves? Sí, sí. Hace un momentito te vi. Espera, bueno, es que ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Camina hacia el fondo. Más, 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 más. Ahí. ¿Te ves? Ah, sí. Y... ¿Cómo se ve luego de ver un artista...? Bueno, es que esto tiene unos ajustes también. La lenta habría que... Pero se ve, ¿no? No, no, ver se ve perfectamente. Lo que pasa es que te decía yo que la... La propio aparato tiene unos ajustes que ahora si suelto todo, pues lo... No, no, ya, ya, sí, 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 sí. Pero no, no, la nitidez... Se me ve, ¿no? Aléjate más, aléjate más, aléjate más. Aléjate más. Hasta el final. Hasta el final. Bueno, pues ya lo sé. ¿Ahora? Eh... Ay, Dios. A ver. ¿Pollo? No, 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 no. Ahora sí, mejor. Vale. A ver, camina un poco hacia tu izquierda. Así. Y ahora... No veo nada, eh. He chocado. Ya, no, claro, tú no ves nada, efectivamente. Ya, sí, sí, sí. Bueno, ya está. Ha servido, sí. Se vio, ¿no? Ah, no, no enfoques a la gente que está aquí. Muchas gracias. Vamos a ver el resto de armas. Mira, aquí están las brújulas. Ah, sí, sí. Claro, siguen haciendo falta brújulas de toda vida. Brújula de toda vida. Dentro de los vehículos puede haber problemas con todo el hierro que hay. Ya. Muy bien. Vamos a ir averjando. Pues... Está claramente que con un móvil y unas gafas de visión nocturna podemos grabar en cualquier momento. Y aquí hay una pequeña exposición de las armas de la unidad, que por ende son las armas de todo el ejército español. Aquí tenemos un lanzagranada, que se le llamarán el lag. Ahí vemos varios sistemas... Vamos a enfocar mejor del otro lado, que tenemos mejor luz. Ah, sí. Aquí tenemos el lag que vimos en el vehículo anteriormente. Un mortero. Y después tenemos aquí varios sistemas anti... Ah, estás con el lag, ¿no? Un poco para que nos hagamos a la idea. Alcance máximo 2.200 metros. Y tiene una cadencia de tiro de 215 disparos por minuto. Eso siempre limitado a la capacidad que tenga. Aquí podemos ver un mortero. Bueno, este es un mortero del 61 ya muy veterano, ¿verdad? LL. Bueno, los veteranos funcionan igual. Sí, sí. Y aquí ya tenemos un tow, el famoso tow, que tanto hablamos de él en los programas de Ucrania. Ahora se ve aparatoso, comparado con los que vienen ahora. Sí, sí, sí. Un poco artefacto. Y aquí tenemos uno ya, un spike en modo de infantería. Es decir, no está acoplado a un vehículo como el anterior, sino está en modo de infantería. Y bueno, tenemos aquí almas de precisión. El tirador selecto, ¿no? Sí. Lo que en otros países se llama francotirador, la que se llama tirador selecto. Y aquí tenemos el fusil de precisión. Y aquí tenemos el fusil de precisión, el Accurexit, AW de 7,62 milímetros. Y aquí tenemos el famoso barret, antimaterial, es decir, tiene funcionamiento también antivehículos. Y el alcance es... Y el alcance es... El alcance... El alcance... El alcance efectivo, 6.800. Fíjate. Máximo. Máximo. El efectivo, la realidad, rondará 1.700. Sí. Bueno, pero un blanco grande. Y aquí tenemos otro fusil de precisión. También, el Accurexit, que es más moderno. Digamos, la versión modernizada, a lo mejor, de un antimaterial. Y estamos hablando también de calibre .338. Estamos hablando de un calibre muy superior al primero, que es un fusil de precisión, pero de infantería. Este es antimaterial también. Este. Y este traducido en milímetros .334. No lo sé yo, de calibraje americano, no lo sé. Porque ese no... No tanto, eh. No, se ve casi... Hombre, no. Es una cosa medio camino entre el 7,62 parece y el... Que termina el barro, es mucho más. No, no, el barrián, la burrada, sí, sí. Esto. Aquí tenemos varias armas. El GHG-36, que es el arma de dotación del Ejército Español. En distintas configuraciones. Con las culatas plegadas. Claro, claro, claro. Parecen un poco extraños, pero... Este es el de lanzagranadas. Ese acople que tiene la parte delantera. Esto de aquí. El tubo, sí. Esto es un lanzagranadas. Está como abierto, ¿no? Sí, sí. Aquí tenemos una grana de mano. Bueno, el color naranja es porque de entrenamientos. Aquí tenemos otro GHG-36 con la culata plegable. Y luego tiene la culinadura esta. Es que claro, como son modulares... Cada país y cada persona se va añadiendo cachivachas, ¿no? Sí. La corredera para la mira y para poner distintos instrumentos. La holográfica. Sí. Y aquí tenemos la Mini o MIGI. La MG-34 en formato de ligera. Es decir, una ametradora ligera de sanción. Y aquí ya tenemos la clásica. Sí, sí. Para mí, la reina de las ametralladoras. Que ya hablamos de ella en los programas de la Segunda Guerra Mundial, la MG-42. Luego lo tenemos ahí en trípode ahí fuera. Y aquí tenemos el cañón, que todavía sigue con el cañón de cambio o de repuesto. Para cambiar cada poco, ¿no? Sí, sí. Vamos, los clásicos no desaparecen. Que se abría por el otro lado y se cambiaba por el otro lado. Sí, sí. Pues aquí... Bueno, lo vemos mejor afuera. Sí. Déjame... Vamos a sacarla un poco en detenimiento. Sí, por eso tecnología apuntamos. Bueno, pero... No es un diseño muy, 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 muy logrado. Vale, igual. Los clásicos nunca mueren. Muy logrado. Mira, aquí tenemos una. O sea, que... Escucha, esta se fabricó aquí seguramente. Sí, la venga, seguro. Sí, 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 sí. Pero vamos, aquí, donde estamos ahora mismo. No, no, en este taller, en este lugar. Desde 34... Mira, aquí está, Santa Bárbara. Ahí, efectivamente. Esto indica que está hecho por la fárrica Santa Bárbara y la que hacía era de Oviedo. Ah... Esto está en la misma nave que se construyó, lo más seguro. Estamos en el lugar donde este arma nació. Sí, sí, sí. Nació, vamos, no nació... Donde fue elaborada. Elaborada, sí, sí, sí. Construida. Y aquí tenemos una en posición de... Mira, José. La misma... Sí, 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 sí. Pues de pesada. Para fuego de cadencia. Con el trípode. Y seguro que este también está hecho aquí. Sí, Santa Bárbara, seguro. Y luego, mira, tiene aquí la ventana lateral para cambiar el cañón. Sí, sí, sí. Había que poner un guante especial de amianto. Sí, sí. Claro, cuando lo cambias, como está ardiendo... Es un mortero, un mortero desmontado. Sí, 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 sí. Yo creo que es... Bueno, la base, la peseta. Aquí, aquí. El disco ese, la peseta. Es un mortero. Qué... Pero, proseguimos con la AMG. De la AMG, tengo un vídeo de hace tiempo, de un recreador contando la AMG 42 en la Segunda Guerra Mundial, que cuenta todo el funcionamiento. Pondré un enlace justo aquí, para que se vea la historia de la AMG 42 y su uso, que explicamos lo del guante de amianto y todo eso. Ah, es que está fijada aquí. Está fijada. Si pudiéramos liberarla para... Ahora, sí. Aquí. Así mejor... Este AMG es del 73. Bueno, porque te digo, pero el diseño es de los años 40, con lo cual... No, el diseño de los 40 y fabricado en el año 1973. De 1942, en teoría, ¿no? Sí, sí. De ahí viene el nombre. Los alemanes ponían el modelo del año. Del año, creo que era el puesto de funcionamiento. Sí, sí, sí. Que el diseño sería un poco antes. Sí, sí. Yo creo que estaba antes de la guerra. Mira, la munición de fogeo y tal. Sí, sí, sí. Así tiras toda la posición también. Sí, 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 sí. Estos son colchamientos. Deben ser para cuando se traslada en la espalda el trícola. Sí, sí, sí. La base de la espalda. Para que el portador lo lleve más cómodamente. Sí. Vamos a ver la equipación, José. Sí. Espero que os esté gustando este directo. La idea fuese improvisada. Estábamos aquí José y dijimos, vamos a hacer el directo con la utilización de los oficiales de exposición. Vamos a ver ahora lo que es la equipación que lleva un soldado desde la guarnición de gala, un poco lo que diferencia esta unidad del resto. Y empezamos con el tron, el cuero con toda la parte de gala que ya no se usa mucho. Y empezamos ya la zona de intemperie. Es un forro polar. Lo probé yo antes y está, me siento muy bien. Lo importante es que abriga también. Sí. Bueno, aquí es lo que llaman traje de intemperie, que viene en esta bolsita. Sí, esto es un chupasquero, muy impermeable. Sí. La mochila. Esta es la Altus, que es el sistema ya más moderno de mochila, con el refuerzo de un bar, o sea, para resportar la carga. Y también, con todo el sistema de poder añadir distintas bolsas, equipación, por ejemplo esta estaba colgando de ella, para que cada soldado personalice su carga. Aquí tenemos una zapa, esa zapa pala, que es al final esencial, lo estamos viendo a día de hoy en Ucrania, la necesidad de cavar. Gafas de ventisca, equipación, marmita, sartén. Aquí tenemos el chaleco anti-fragmentación, con el sistema para ir acoplando elementos. Para ir acoplando complementos ahí, sí, sí. No sé si está una mochila. Perdona, la mochila esta, ¿se puede acosar al sistema? No. Porque el mercado tiene un sistema... Sí, nosotros no va. Vale, va. Sí, sí. Nosotros ya tenemos la mochila de la torsión de marcha de fuerza. Sí, sí. Es muy largo. Ya arriba, desde abajo. Sí, sí. Y el de arriba, por el otro lado. Pero acople a la mochila, ¿no? Sí, los americanos sí que tienen un sistema de ADEX, que lo acoplan a la mochila con dos clips. La desmonta, sí. Sí, nuestro nada. Vale. Este es el antiguo sistema de transporte, que al parecer lo utilizan en las competiciones deportivas del ejército para simular el peso. Y bueno, aquí tenemos el sistema de rodilleras y coderas. Estos son las coderas y las rodilleras. Todo está en camuflaje boscoso nato, español. Y después está el famoso que vemos siempre desde la zona árida. En la zona árida, sí. Pero el que tiene cabo noval, por definición, es este. Asturias. Y bueno, el sistema de descarga. Este es un portabote, un portabolición. Sistema de descarga, ¿de qué? ¿A qué descarga se refiere? No, para las cosas. Vamos. Vamos. Y este es, por ejemplo, el sistema que estamos comentando, de los velcros. Que se meten. Esto se desmonta. Este sistema se desmonta. Y se mete por las traviesas del chalejo. Y ahora vamos. Lo que lleves de mar, lo que tienes aquí. La bolsa de carga. Y aquí tenemos lo mismo. El casco Marte, que era el casco anterior del ejército español. Se ve el Kevlar. Vamos a verlo un poco mejor. Espera. A mí, por gustar, me gustaba más este. Pero bueno, ellos dicen que el otro será mejor. Desde luego. Este es el más estilo alemán. El Kevlar. Sí, sí. A ver, esto al final, los americanos, cuando tomaron este diseño de casco, los criticaron porque era formato alemán. Pero lo importante de este casco es que está para las orejas. Ahí está. Que los de ahora no. Ese es el tema. Es que los de ahora, yo veo que cada día, ¿qué pasa? Todos los cascos cada vez cubren menos la cabeza. Solamente la parte superior. Es porque yo creo que es para meter el sistema de comunicación. Para cortar auriculares. El sistema de comunicación. Pero al final está perdiendo, claro, la capacidad de protección frente a... Lo importante es, por ejemplo, aparte del sistema, ¿no? Del propio material, del formato Cobat al Marte, es el sistema interior. Este es muy rudimentario y este está más ergonómico. Las amortiguaciones también, sí. Se van adaptando las armadillas al tamaño de la cabeza del soldado. Y permiten menos movimiento. Este, ante un impacto, se movería mucho más. Claro. Y este está más acoplado. Este sería el Marte. No, no, no. El Marte. Y el Cobat. Y el Cobat. El Marte, el anterior. Sí. Y el Cobat. Este es el actual. Sí. El Marte es inconfundible porque tiene la silueta. Se pasa además. Se pasa además. Los alemanes, como en algún momento ya... Ponemos este yo. Muy bien. En algún momento ya... Ya le ponían fundas de camuflaje a los cascos también. No... No siempre iban con el acero. Este sería el formato del Marte. Se ve un poco la forma que estamos aumentando la cabeza. Mmm. Y el formato... Cobat. Que es más plano. Sí. Eso hace que, claro, que se oiga más. Pero no se protege del pavión aditivo. Ajá. Pues nada. Yo creo que ya acabamos el programa. No sé. Ya podemos finalizar más o menos el programa. Y espero que os haya gustado mucho. Vamos aquí a que veáis que José está aquí grabando. José. Es uno de los protagonistas del programa. Se vean la fábrica también. Y vamos... Sí. Vamos a ver... Sí, sí. La despedida final un poco con el pabellón de la fábrica de la Vega. Aquí, imaginar que estaba todo lleno de tornos, fresadoras y máquinas de mecanizado. Sí, sí. Y todo aquí durante años fue la fábrica donde se hizo la equipación ligera del ejército español. En Trubia está la fábrica de artillería y blindados. Que ahí no creo que nos dejen ir nunca. Pero bueno. Bien sabe. Bien sabe. Pues tenemos esto. Espero que os haya gustado el programa. Y si os ha gustado darle a me gusta, compartir en vuestras redes sociales y dejar un comentario para que más gente nos conozca. En este caso a José y a Paco. Muchas gracias a todos y hasta la próxima no historia hablada sino viaje hablado. Muchas gracias y hasta la próxima.